¡Suscríbete! De fútbol y resulta que el confidencial sigue sacando por fastículos algunos de estos audios y si pasamos del, no sé si del bochorno o de esta sensación de que los negocios en el mundo del fútbol se hacen casi casi así y con chancletas y a lo loco. De hecho, por cierto, que sepáis que una jueza ha abierto una investigación por administración desleal contra Piqué y Rubiales por indicios de que podría haber algún tipo de delito en la negociación que les llevó a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita y el tipo de comisiones que se lleva Piqué con su empresa Cosmos por organizar el torneo dependiendo de quién juega, etc. Todo este rollo. Bueno, que esto ya, repito, va a estar en un juzgado siendo investigado para ver si hay indicios de delito. Ahora nos sale un poco lo que es la, diríamos, la personalidad de cada uno. Es decir, con Piqué, el pillo, hombre de negocios, inteligente, que se aprovecha el sistema para su propio beneficio y luego nos encontramos con un Ramos que en los audios parece realmente tonto. Parece realmente un niño grande, lo que te demuestra que los futbolistas también, esto debe ser el escudo y de jugar por su país y el honor y tal, les importa tres pitos. Lo que les importa es el dinero, supongo como a todos, pero hay un momento en que dices, con la pasta que ganan, los comentarios que le veo decir a Sergio Ramos en estas grabaciones son auténticamente un puto bochorno. Lo que pasa es que al final da lo mismo. Ya estamos viviendo una especie de gran hermano donde todo sale a la luz, donde no hay privacidad y esto, evidentemente, esto es un problema grave de nuestra sociedad que tenemos que empezar a controlar como seres humanos. Uno tiene que tener su espacio privado y personal porque estas cosas que uno hace así, pues con colegueos y por cercanía, evidentemente, vistas desde fuera siempre dan una mala sensación de cojones. Pero es lo que todos hacemos en nuestro día a día. En principio, cuando uno trabaja en una empresa y en otra empresa tiene un coleguita que te puede ayudar, pues le pides ayuda directamente, te llevas a tomar unas cervezas. Oye, tío, ¿me puedes ayudar con este contrato? O sea, esto sucede en todos los ámbitos. Pero repito, visto desde fuera, así en frío, cuando ves que un profesional del fútbol multimillonario tiene estas niñerías, pues claro, queda un poquito chungo todo y lo vamos a comentar porque es para descojonarse. Ya que nos podemos descojonar de Sergio Ramos, lo cual no es muy difícil, pues lo vamos a hacer, evidentemente. ¿Cómo que no? Claro que sí, para eso estamos, para intentar reírnos un poquito. Y no os preocupéis que a gente como a Sergio Ramos no les va a pasar nada porque nos riamos un poco de sus tonterías y que podamos desmitificar a estas figuras futbolísticas que lo único que saben hacer es jugar al fútbol. Lo demás, no hay que darles mucha pelota porque no son gente calificada absolutamente para prácticamente nada. Dice lo siguiente en la conversación, la vais a ver, sobre las primas del Mundial 2018. O sea, lo que tienen que ganar los jugadores dependiendo de dónde lleguen, que esto de las primas lo tienen todas las selecciones. Cuidado, esto no es un tema solo de España. Lo que sí que parece que en España los jugadores aprietan más que en otros lugares porque en el fondo esto de que quiero ir con la selección, quiero ir con la selección, a ver si va a ser más un tema de dinero que un tema de orgullo profesional de ir con tu selección a jugar un torneo como el Mundial. Dice lo siguiente Sergio Ramos, literal, abro comillas. O me subes en lo que hablamos, las semis o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo. O sea, imaginaros, se ve que estaban pidiendo, ahora os enseño la respuesta de Rubiales para que veas cómo Rubiales se tiene que contener para no mandarlo a tomar por el culo. Porque básicamente es como si un niñato millonario te está prácticamente presionando. O me subes lo que hablamos, las semis o chungo vamos. Es decir, no me subes lo que hablamos. Prácticamente es, y lo vais a ver luego, es lo que Sergio Ramos le dijo que los jugadores querían. Y lo da como por hecho, como que lo que consensuamos. Y vais a ver que Rubiales, esto no lo había consensuado. O sea, que tal. Y luego dice, y no te olvides del reloj Hublot. Es que es la hostia. Esto es como, oye colega, súbeme el salario un 10%. Y no te olvides de traerme mañana las netas, las frasas, las, las, espera que quiero hacer un chiste y no me sale. Las fresas con nata, que si no vamos, vamos chungos, eh. Tráeme las fresas con nata. A ver un momento, ¿qué me estás hablando? Me estás intentando sacar los ojos con el, con el, con la prima. No te puedes comprar tú el puto Hublot. Me estás diciendo que encima te tengo que regalar un reloj Hublot. Estás loco. Dice, a ver, ¿cuándo nos lo tienen listo? El puto reloj. La madre que lo parió, tío. Son como niños, la madre que me trajo. Rubiales le contesta. Sergio, acabo de aterrizar. Te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya. Algo intermedio. No sé si está hablando de bajarlo a la mitad. Pero bueno, fijaos, eh. Resulta, llegar a medio kilo por jugador, por, por quedar terceros, es una pasada. Básicamente, la Real Federación está diciendo a Sergio Ramos de qué, de qué, de qué, de qué, de qué. Espera, es que no sé qué. No puedo hablar. De qué manzano te has caído. Básicamente, ¿no? Pero tú en qué mundo vives, hijo mío. Y menos mal que no le contestas sobre el tema de los relojes. Le tendría que decir, mira, al Hublot te lo vas a meter por el culo, amigo. Madre mía. Pero esto no es lo peor. Lo peor es lo siguiente. Ahora vais a ver que es que así como Piqué habla de millones y de, oye, ¿qué tal? Ah, que te llevo aquí y me das cuatro millones y si no, no sé qué. Es una pasta, pim, pam, pum. Que te joderá. Pero bueno, por lo menos están hablando de cosas realmente importantes. Fijaros lo que dice Sergio Ramos porque esto es de traja, de traca. Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada. Menos mal, menos mal. Excepto lo del Hublot. Lo del Hublot y lo del medio millón. No te he pedido nada, ¿eh? Sabes que nunca te he pedido nada. Dice, ¿sabes que nunca te he pedido nada? Pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. O sea, si no os estáis mirando de la risa, bueno, poco os debe faltar. Te lo agradecería toda la vida, no solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo, ¿no? Ya le puedes mandar 7.000 abrazos, hijo mío. Lo que le estás pidiendo, nunca te he pedido nada excepto el reloj Hublot. Pero ahora te pido que nada más y nada menos toques teclas en la UEFA para que me den a mí el Balón de Oro. Es decir, da igual lo que piense la gente del Balón de Oro. Haz que me lo den a mí porque me lo merezco yo y porque también se lo merece el fútbol español. Y claro, yo represento al fútbol español. Si yo lo gano, el fútbol español lo gana. O sea, y luego te mando un abrazo. Es un cara dura, tíos. Es una risa. Atención a la respuesta de Rubiales. Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena. Creo que es un buen año para que lo consigas. Pero claro, si te votan, amigo mío, que es el Balón de Oro. Y dice, ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Dice, se jugó en verano el parón por culpa de la pandemia. Bueno, esto es de marca que pone aquí que se jugó en el 2020. Dice, desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro. Pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme. O sea, imagínate, imagínate. Pero Ramos, Ramos no se queda ahí porque Ramos efectivamente quiere ese Balón de Oro como sea. Le da igual que no le voten. O sea, imagínate también la mentalidad. Le da igual que sus compañeros o que los capitanes o quien coño voten el Balón de Oro no le voten. Él quiere que se muevan teclas porque asume que el Balón de Oro está amañado. Asume que todo es una farsa. Que se pueden tocar teclas. Y dices, Sergio, hijo mío, yo no sé quién te ha metido en la cabeza esto. No sé si Florentino te ha metido esto en la cabeza o qué de que se pueden tocar estas teclas. Pero tienes que entender una cosa. Que si tú tocas estas teclas, no eres el único tocando teclas, amigo. Si el Balón de Oro depende de tener contactos con la UEFA. ¿Sabes cuánta gente hay conectada a la UEFA? El propio Alcaláfi podría haber conseguido el Balón de Oro para Mbappé, para Neymar. Y no lo consiguió. Es una cosa... Es realmente... O sea, el infantilismo de Sergio Ramos es, bueno, del típico niño millonario que desde los 19 años está ganando un pastizal y que no se ha autoeducado. O sea, que sigue siendo... Pues es un tío mayor, pero con la cabeza de un chaval de 18. Pero esto está más claro que el agua. Dice Ramos. Le contesta. Sé que no depende de ti. Amigo, si no depende de él, ¿por qué le pides algo así? Pero dice. Pero también las relaciones son clave. Infantino da el de best. Que también es súper importante y sería la hostia. Es que es brutal. En fin. Cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos. A ver. Dice. Sé que no depende de ti. Vale, tío. ¿Para qué llamas entonces a un tío del que no depende? Pero bueno. Dice toque las teclas. Y entonces dice. Bueno. Pero también las relaciones son clave. O sea, tampoco nos pensemos aquí. Seguro que tú tienes algo. Y dice. Infantino da el de best. Que también es súper importante y sería la hostia. Es decir. A ver, tío. Consígueme el balón de oro. Y si no, no te preocupes. Consígueme el de best. Que también me sirve. Y seguramente me imagino que pensará que para el fútbol español también sería la hostia. En fin. Cuento con tu ayuda. Bueno, tíos. No sé. Realmente es. Mirad. Lo de Piqué podría provocar bochorno empresarial. Podría provocar esa sensación, ese debate del conflicto de intereses que yo ya expliqué por qué siento que yo, Piqué, no tenía conflicto de intereses. Rubiales quizás sí. Pero esto de Sergio Ramos, vuelvo a repetir. Indica un poco quién es quién. Piqué es el vivo, el listo, el caradura en cierto modo. Pero Pillo buscando los millones. Y Sergio Ramos es este niño grande que le pide a otro a ver si el premio este que dan, esta cosa que dan, que la dan así, tipo de regalina. Oye, Pepito, ¿por qué no se la damos a Sergio Ramos? Ah, sí, ¿te parece? Sí, que sería la hostia para el fútbol español. Ah, venga, pues no te preocupes que le damos a Sergio Ramos el balón de oro. Por favor. O sea, es realmente, yo no sé. En el momento en el que Sergio Ramos se le ocurre mandarle este audio al señor Rubiales, realmente, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué ha hablado con Pilar Rubio? O sea, después de echar un polvete, ¿qué se han dicho? ¿Qué le ha dicho a Pilar Rubio? Cariño, te mereces el balón de oro. ¿Tú crees, cariño? Sí, eres el mejor. ¿Por qué no pides a Rubiales que te lo pida? Si te dio el medio millón por quedar terceros y el reloj hublot. ¿Por qué no le pides? Ya verás, cariño, te lo va a dar. A mí cada vez que me pides que te chupe la polla, el 80% de las veces te la chupo. ¿Por qué no te iban a dar el balón de oro? Entonces cuando le contesta a Rubiales le dice, no, tío, el balón de oro no puede ser. Pilar, ¿qué me ha dicho Rubiales que no, que el balón de oro no? Pídele el de Best, pídele el de Best. Oye, Sergio, haz una cosa. Haz una cosa. Habla con Florentino. Ahora que Florentino es muy amigo de Laporta por el tema de la Superliga, habla con Florentino que yo creo que el Barça te puede dar el gumper. Yo creo que si se lo pides con delicadeza a Florentino para que toque teclas en el Barça con el tema de la Superliga, yo creo que quizá Florentino te consigue el gumper. Sí, sí, ya sé que dices, ¿cómo que el gumper? No te preocupes. Ya buscaremos la fórmula, no sé cómo, pero nos inventaremos algo para que ese partido, cuando termine, vengas al Camp Nou y te damos el gumper. Y eres el ganador del gumper. Ya, ya sé, no es el balón de oro. Pero hijo mío, empecemos por abajo. O sea, empecemos las teclas por abajo. Empecemos a mover las cosas por lo bajín. Es que tú vas muy directo a la parte alta. Hay cosas que es mejor moverse en la pirámide desde abajo e ir subiendo escalafones. Así que yo desde aquí te lo propongo como idea que hables con Florentino, con el tío Florentino, y que hable con Laporta ahora que hay buen rollo, ahora que los dos tienen un objetivo común que es el tema de la Superliga, porque yo creo, fíjate lo que te digo, y no digas que me estoy pasando, que tu mujer, si Pilar Rubio fuera el que te empujó al balón de oro y al de Vest, se pasa a otros pueblos. Yo te estoy empujando al gumper, hijo mío. No es tan, lo veo más factible. A mí me das a elegir entre qué creo que puedo conseguir antes, el gumper o el balón de oro. Y yo creo que moviendo hilos, el gumper se te puede dar porque el gumper es del Barça. O sea, el Barça puede hacer un poco lo que le dé la puta gana. Otra cosa es que los socios flipen si te damos el gumper. Pero yo creo que con una buena estrategia de relaciones públicas lo podemos llegar a hacer colar. Podemos hacer una asamblea de compromisarios como la de las palancas. No damos detalles. Oye, queremos darle el gumper a un jugador. Pero fiaros de nosotros que es un jugador de puta madre. Es un tío, os va a encantar. Es que además cuando sepáis quién es, es que vamos, vais a estar de acuerdo. Entonces los compromisarios votan que sí y entonces el día del gumper termina el partido y le damos el gumper, aparece Sergio Ramos. Y the winner is Sergio Ramos. Bueno, señores, estos son los audios. Esperaros que esto solo acaba. No ha hecho más que empezar. Y yo creo que debe haber gente ya poniéndose los pañales porque se van a filtrar más audios. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.